Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué grupo delincuencial está detrás de las extorsiones contra el ganadero oriundo de La Paz, César Luciano Mejía, quien se rehúsa a pagar una gruesa suma de dinero. Los delincuentes arribaron hasta el predio con el rostro tapado con una capucha y le propinaron un disparo a uno de los trabajadores para sentar un precedente y hace intimidarlo con el pago de la extorsión. El herido identificado como Samuel Martínez Acuña fue herido en una de sus extremidades inferiores y de inmediato fue conducido a un centro asistencial de la capital del César, donde fue intervenido quirúrgicamente. El ganadero afectado, quien teme por su vida y la de sus empleados, según se conoció, aseveró que los delincuentes les han hurtado varias reces del predio y que ha recibido decenas de llamadas extorsivas para que cancele el dinero exigido. Me ha disparado a él, me llevaba a mí y me olvidaba de mi señorado. Y al momento de irse, me disparó en la pierna. Y pues, aquí estoy, o sea, yo estoy bien, al momento, todo ha salido bien. Voy a esperar a ver qué pasa y me hago una radiografía para que yo... que tengo las piernas, porque es muy difícil de entrar, no me pude salir. Y no sabemos decir que tengo las piernas, si tengo una bala o... no sé. No sé, 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 no sé. Bien, bien, bien.